Hola exploradores, soy Daniel López Mazotti, el búho mayor. Hoy día vamos a ver este nuevo producto, el bistec de carne vegetal de soya. Pero este es diferente a lo que hemos estado usando antes. Hemos estado usando antes el filete de soya. Ahora vamos a usar el bistec de soya y vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué puede ser tan interesante para nosotros también. Bien, vamos. Bien, lo primero es que estos vienen como una especie de pastillas cuadradas. De hecho, a primera intención parecen unas tablitas. Fíjense la textura. Son menos densos que los otros en el sentido de ancho. Se sienten más ligeros. Es más, hemos descubierto una propiedad adicional que ya después le vamos a contar. Hoy día vamos a hablar de cómo utilizarlos en un preparado. Entonces vamos a ver cómo prepararlos. Vamos a continuar. Y si bien es cierto, estos ya vienen con sabor de fábrica. Lo que se recomienda es hidratarlos solamente 10 minutos y en agua tibia. Nosotros vamos a prepararlos de forma diferente porque saben que yo soy un poquito más exigente en cuanto al sabor cuando puedo. Porque en realidad yo soy de comer cualquier cosa. Yo como, pucha, mejor no digo. Pero yo hago comida de supervivencia. Pero ahora vamos a tratar de preparar un poco más gourmet. No digo gourmet realmente porque yo no soy un chef y tampoco soy demasiado exigente. Pero sí quiero darle un poquito más de sabor. Entonces lo que vamos a hacer es preparar un caldito y vamos a ponerlo a remojar. En este caso vamos a utilizar estos caldos comerciales. Ahí vamos entonces. Primero entonces abrimos el sobrecito. Lo soltamos. ¿Saben que esto lo inventó un peruano? Ahí es la cosa más alucinante que existe en realidad. Por lo menos para los campamentos es algo súper práctico. Yo sé que muchos me van a decir, no, pero qué sintético que los preservantes. Ok, pero anda y cárgate. Realmente una mochila, un pollo para que no se malogre. Y estas cosas entre la carne de soya y los saborizantes nos permiten comer una comida de bastante calidad impresionante en un campamento. Cosa que antes no pensábamos. Vamos a hidratarla. Y vamos a dejarla remojar acá. En realidad quería hacer cinco pedazos. Vamos a ver si entran los cinco. Sí, porque yo quiero que quede bien remojadito también. Esto se hace en menos tiempo. El pilete de soya se prepara en 20 minutos. Esto se prepara en 10. Imagínate. Así que por lo pronto es un ahorro de tiempo muy, muy genial. Recordemos que esto no es solamente relleno. No es proteína de soya. O sea, estamos comiendo básicamente los componentes que nos pueden servir como una carne. Aunque no sea carne. Pero también de ahí viene el tema que lo usamos así. Y por eso carne vegetal. Carne de soya vegetal. Carne vegetal, carne de soya, como quiera que le llame. Vamos a dejarlo entonces así remojando. Vamos a cubrirlo con agua. El sabor está ahí. Ya está. Vamos a dejarlo entonces. Los 10 minutos que deben ser. Miren, han pasado un par de minutos. Y como va tomando cuerpo la carne. Miren la textura. Miren el corte. De todos modos, yo soy de los que les gusta marinar la carne. Toda la comida en general. Entonces, a la hora de hidratarlo siempre me gusta ponerle más sabor. Yo soy así. Bueno, yo sé que no a todos les gusta la comida con saborizantes, con cremas, con cosas. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo soy chatarrero incluso. Sí, sí. O sea, me gusta la comida chatarra también. Ya, critíguenme. Déjenme. Ahí estamos. Voy a echarle un poquito más de agua para que siga hidratándose. Y bueno, está absorbiendo el sabor también, ¿no? Llevan como 4 minutos. Queremos que tome textura. Pero si se dan cuenta, ya está suave. No es como el filete de soya que hemos usado en otra ocasión, que necesita así más tiempo. Esto ya prácticamente ya está. Pero vamos a darle los 10 minutos que pide el fabricante. Recuerden que estamos utilizando la marca Hoja Verde. Que bueno, es la que tiene más variedad sobre productos de soya, más experiencia acá en el Perú. Vamos a esperar otro rato más. Ha pasado otro par de minutos y ha vuelto a absorber el agua. Vamos a echarle un poco más de agua para que siempre esté absorbiendo más y se puede hidratar bien. Después hay que exprimirle un poco el agua y botarlo, ¿eh? Bueno, y si estás visitando por primera vez este canal, tengo que recordarles que este no es un canal de cocina. Aquí lo que hago es mostrarles recetas fáciles que se pueden hacer en campamento. Porque todo mi canal, si ustedes lo revisan, es sobre viajes, campamentos, excursiones, expediciones, supervivencia, técnicas de supervivencia. O sea, de repente esto es lo más elegante que vamos a poder comer en un campamento. Pero otras veces, bueno, ya han visto cómo son los problemas de supervivencia. Así que no voy a hablar de eso ahora acá porque hay otra gente que está comiendo esto. Pero yo he comido cosas que se mueven y que tienen patas y más de cuatro patas. Así que ya se imaginan, pues, que le voy a todo. Pero esto es la parte elegante de un campamento. Yo sé que esto le va a servir a mucha gente que, por ejemplo, quiere bajar su colesterol y todas las cosas, ¿no? Pero recuerden y discúlpenme que no sea más preciso con la cocina porque, como les repito, no soy un experto en cocina. Solamente cocino lo que necesito para un campamento. Lo estoy acá mostrando con videos hechos en casa porque es más fácil mostrar el campamento. Ya intenté hacerlo, estos videos en campamento, pero esto es un problema en realidad. El ruido y toda una serie de cosas. Aparte, los trípodes nos sujetan bien el celular en la posición. Así que, esto que estamos haciendo acá lo hacemos en campamento. Pero, bueno, un poco más accidentadamente. Ya esto ya prácticamente ya está. Lo que vamos a hacer ahora es exprimirlos, escurrirlos un poco. Y vamos a empezar a freírlos. Bueno, en mi caso este caldito siempre lo guardo. Ya se me van a decir, no, pero es de un sobre, en fin. Pero, este, siempre lo guardo porque puede usarse para una sopita, para un caldo. En campamentos no saben lo valioso que es aprovechar todos los recursos. Y en realidad en casa también debería ser así, ¿no es cierto? Exprimimos bien para que bote toda el agua que sea necesaria, el excedente. Deben tener otras técnicas más interesantes para escurrir de repente, pero bueno, yo lo hago así, ¿no? Igual va a ir liberando líquidos. Ya. Separamos el caldito y así queda. Ahora, vamos a freírlo. Y ahora sí, la sartén bien caliente y empezamos a freír. ¡Suscríbete! 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 un poco la puedo hacer para la cocina para poner el celular, así que se me mueve un poco pero ahí está yo creo que la hago como aquí, ¿verdad? la tenéis, la tenéis, la tenéis perfecta y que la tenéis perfecta es más fácil de ajustarlo así nos ponéis y vienenостans así los tenemos que probar así nos juntamos ahora QUESÄSE y miren como va quedando a ver si esta quedando esta ruido de viento esta quedando yo lo voy a gastar a cerrar igual que la carne esta aquí a cerrar porque la barriga es exactamente bien la barriga y bueno vamos a cerrarlo ahora y así queda y así comemos en campamento de verdad es exquisito van a tener que probarlo porque no hay forma de que yo se los indique a través de esto puedo poner a hacerme gestos y decir oh esto rico no pero tienen que probarlo de verdad es muy bueno y tiene bastante sabor y es muy muy exquisito y recuerden que bueno este producto solamente lo he encontrado en la marca hoja verde no lo he encontrado en otras marcas y este es un producto nacional es muy bueno lo recomiendo hemos visto hemos visto el potencial de esta carne de soya ahora lo que vamos a ver más adelante en un próximo video también es otras opciones para poder prepararla acuérdate de seguirnos y estate pendiente esperamos que esta información te haya parecido interesante síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram linkedin el antes twitter ahora conocido como wordpress nuestro canal de whatsapp club de exploradores blogger en nuestros podcasts en spotify en nuestro canal de youtube club de exploradores en nuestra página web triple de doble exploradores o rg con información sobre sitios para acampar y manuales técnicos online soy daniel lópez masota maestro mayor del club de exploradores el búho mayor y me despido diciendo como siempre bien preparados para la wird la everyone よ no no ni 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 後 ni 名 ni